Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Por favor, siéntense. Hermanos amados, ayer estábamos recordando juntos una enseñanza preciosa de San Agustín, como este gran santo de nuestra Iglesia Católica, nos enseña que el ser humano, el hombre lleva la huella de la Trinidad en su alma, llevamos la huella de la Trinidad porque hay tres facultades o potencias que cada uno de nosotros tiene, inteligencia, memoria y voluntad. Y nuestra inteligencia busca la sabiduría, pero la sabiduría por excelencia es Dios Hijo. Nuestra voluntad busca el amor, pero el amor por excelencia es Dios Espíritu Santo. Nuestra memoria se llena con aquello que ha tenido poder en nuestra vida. Recuerda, la memoria no es un depósito muerto, la memoria es algo vivo. Y entonces decimos que nuestra memoria busca aquello que ha tenido poder en nuestra vida, es lo que conserva. Y el poder se atribuye en primer lugar a Dios Padre. De modo que Dios Padre muestra y revela su poder, Dios Hijo muestra y revela la sabiduría, Dios Espíritu muestra y revela el amor. Y nosotros estamos hechos para descubrir y para cimentar nuestra vida en el poder, la sabiduría y el amor. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y por eso, en nuestra última reflexión hablábamos de cómo podemos abrirnos al poder de Dios. Les invitaba a que escribieran su prefacio. Les invitaba a que escribieran el resumen de las obras que Dios ha hecho en su vida. Es muy importante llevar recuerdo permanente de las obras de Dios. Porque ese recuerdo no es un recuerdo muerto, sino un recuerdo vivo. Así como cuando tenemos un resentimiento, El dolor pasado sigue haciendo daño en el presente. Así también, el que recuerda los tesoros de Dios, de los bienes pasados, saca fuerzas nuevas en su hoy, en su presente. Así que, esas son las maravillas del Señor con su poder. Y luego hablábamos de cómo abrirnos a la sabiduría de Dios, especialmente invocando tres dones del Espíritu Santo. A ver, ¿quién se acuerda cuáles eran esos tres dones del Espíritu? Porque veo muchos rostros que estuvieron ayer, eso me alegra mucho. A ver, ¿cuáles eran? El don de ciencia, el don de entendimiento, y el don de sabiduría. Qué bien, gente atenta, verdaderos discípulos y misioneros, como quieren nuestros obispos. Así que hoy vamos a hablar de cómo podemos abrirnos al Espíritu Santo. Cómo podemos hacer que nuestra vida camine en una nueva confianza, en una nueva certeza, en una nueva alegría, en el Espíritu. Y bueno, preparando este tema, el Señor me mostraba muy claramente un texto. Y les invito a que lo tengan presente. Es muy conocido. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, Las Bienaventuranzas. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. ¿Por qué las Bienaventuranzas? Porque las Bienaventuranzas, como el nombre lo indica, nos marcan el camino de la felicidad. El camino de la felicidad según Dios. Y eso es exactamente lo que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. El Espíritu Santo, como dice la oración, que muchas veces se utiliza cuando se invoca al Santo Espíritu de Dios, es aquel que nos hace gustar el bien y gozar de su consuelo. ¿Qué es lo que trae el Espíritu a nuestra vida? El Espíritu hace que gustemos el bien y que gocemos el consuelo de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque la ley de Moisés, o cualquier otra ley, resulta insuficiente para volver lo bueno a uno. La ley de Moisés puede contarnos lo que es bueno y lo que es malo. Las leyes civiles en los países nos pueden decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero no vendrá una vida nueva a nosotros, no tendremos vida nueva, si nosotros no recibimos alegría del bien que hacemos, si no encontramos alegría en el bien. La persona que no encuentra alegría en el bien sigue atada al mal. Incluso si se frena, incluso si se contiene y no hace lo malo, lo sigue deseando. Pero observemos lo que nos dice Jesús en el mismo sermón de la montaña. Por ejemplo, en el caso del adulterio, ¿Habéis escuchado que se dijo el que comete adulterio comete una falta gravísima? Pero yo les digo, el que mira a una mujer y la desea ya cometió adulterio. Con esas palabras Jesús nos muestra que el problema nuestro está en el corazón, que el problema nuestro está en el amor. Ese es el problema nuestro. El problema nuestro está en que seguimos amando lo que sabemos que es dañino, lo que sabemos que está prohibido, lo que sabemos que destruye. Y lo seguimos amando porque seguimos encontrando alegría en eso. Por eso lo seguimos amando. Y por eso necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, que nos deje de gustar lo que nos hace daño y que empecemos a encontrarle sabor y alegría y consuelo a lo que nos hace bien. Esa es la transformación que trae el Espíritu Santo. Y este punto, con el favor de Dios, yo quiero que nos quede muy bien comprendido. Lo que hace el Espíritu no es traer nuevos mandamientos, nuevas prescripciones o disposiciones. Lo que hace el Espíritu Santo es lograr que nuestro corazón empiece a gustar el bien. Que el bien sepa bueno. Eso es lo que hace el Espíritu. Y cuando llega el Espíritu a nuestra vida y cuando el Espíritu hace que el bien sepa bueno, entonces nosotros, de una manera suave, eficaz y ágil, nos apartamos del pecado y emprendemos un camino distinto. Yo creo que un ejemplo fácil de entender es lo que han vivido seguramente muchos de ustedes. Cuando empezamos en los caminos del Señor y nos decían, mira, vamos para un retiro. ¿Y qué es un retiro? Pues que vamos a estar el sábado y el domingo en oraciones y en cantos y en predicaciones. Todo el sábado, todo el domingo, reza, que reza, que reza. ¡Qué pereza! La persona que habla así, que tal vez éramos nosotros mismos hace un tiempo, esa persona que está pensando, está pensando que eso es muy pesado, que eso es muy aburrido. Pero esa misma persona, cuando se encuentra, por ejemplo, en un partido de fútbol y tiene que hacer dos horas de fila para entrar al estadio y luego tiene que esperar media hora sentado para que empiece el partido y luego tiene que estar una hora y media o el tiempo que sea, mucho más de una hora y media mientras el partido, gasta sin problema siete horas en el fútbol y eso no le parece pesado porque ama el fútbol. Luego el problema está en el amor. Si el amor cambia, la felicidad cambia. Si tu amor cambia, si Dios cambia tu corazón y cambia tu manera de amar, tu manera de ser feliz cambia. Y eso es exactamente lo que anuncian varios profetas en el Antiguo Testamento, incluyendo especialmente a Ezequiel y a Jeremías. Especialmente ellos hacen ver que se necesita una nueva alianza, se necesita una nueva ley, se necesita un nuevo corazón. Porque solamente cuando el Espíritu Santo empieza a darnos la alegría en el bien, el amor a lo bueno, un amor apasionado y gozoso. Por eso me gusta la renovación carismática. Porque es un amor gozoso. Si tú no te saboreas la alabanza, si tú no saboreas el encuentro con Dios, si tú no te gozas en el Señor, se te vuelve pesado. Todo se te vuelve pesado. ¿Por qué no se te vuelve pesado hacer una fila de dos horas, de tres horas para entrar al estadio, simplemente para ver un partido de fútbol? Porque amas intensamente el fútbol. Por eso no te parece pesado. Por eso no te parece pesado. Porque amas. El amor para quienes están tomando apuntes. Ya veo a unas personas juiciosas tomando sus apuntes. Otros no sacan la mano del abrigo. Temen que al sacarla se les congele. No se les va a congelar la mano. No tengan fe, hermanos. Pueden sacar las manos de sus bolsillos. ¡Eso! ¡Sí tienen manos! A ver, ¿dónde están las manos? Aquí está. ¡Ah! ¡Sí tienen manos! ¡Sí tienen manos! Entonces, en tus apuntes, sólo el amor hace liviana la carga. Por eso dice Jesús, mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¿Cómo puede Jesús decir eso si el nivel de exigencia de Cristo es mucho más alto que el nivel de exigencia de Moisés? Se equivocan completamente los que piensan que el Nuevo Testamento es más suave que el Antiguo. Nada de eso. Lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento es mucho más difícil porque Jesús no quiere únicamente que nuestras obras sean mejores sino que nuestros sentimientos y lo íntimo de nuestro corazón sea distinto. Acuérdate del ejemplo del pecado de adulterio. Es malo cometer adulterio pero el sólo desearlo ya es malo. Es más exigente Jesús. Jesús no es menos exigente que Moisés. Es más exigente. Y sin embargo, su yugo es suave y su carga es ligera. ¿Por qué? Porque Jesús que da una exigencia más alta da un amor muchísimo, muchísimo, muchísimo más alto. Y ese amor nuevo, ese amor que conquista nuestro corazón y que nos permite gustar el bien y gozar de su consuelo, ese, ese amor, ese es el Espíritu Santo. Esa es la obra que hace el Espíritu. Por eso, no se puede ser cristiano, no se puede ser discípulo de Cristo, si no es con el poder, con la unción, con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente con la unción y la fuerza del Espíritu Santo, el bien tiene suficiente atractivo, el bien tiene suficiente sabor, el bien trae suficiente alegría para cautivar el corazón. No basta la ley, no basta la ley, no basta con saber uno lo que es bueno y lo que es malo, no basta. porque cuando uno sabe lo que está bien y lo que está mal, si el corazón sigue deseando y sigue deseando y sigue deseando, finalmente el corazón encuentra su camino para salirse con la suya. Todo el Antiguo Testamento es una gran demostración de tres cosas el Antiguo Testamento. Primero, que la raíz de las desgracias es el pecado. Segundo, que el pecado tiene atractivo en nuestro corazón. Y tercero, que no basta con saber lo que es el pecado para vencerlo. Esas son las tres lecciones grandes del Antiguo Testamento. Repito, primero, que la causa de nuestras verdaderas desgracias es el pecado. Segundo, que el pecado tiene poder en nuestra vida. Y tercero, que no basta con saber, no basta con saber qué es el pecado para vencerlo. Entonces, si no basta con saber lo que quiere decir que necesito algo más. ¿Y qué es eso más que necesito? Necesito alguien que me dé un nuevo corazón. Necesito alguien que me cambie los gustos. Necesito alguien que destape mis ojos. Alguien que destape mis oídos. Alguien que destape mi corazón y que me permita reconocer dónde está el verdadero amor. Esa es la difusión del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que trae el Espíritu. Es al mismo tiempo una luz y una fuerza. Es al mismo tiempo una unción y una alegría. Es al mismo tiempo un fuego y un viento impetuoso. Y lo que hace el Espíritu de Dios es lograr que nuestro corazón empiece a gustar el bien y a gozar de su consuelo. Y cuando nosotros gustamos el bien y gozamos de ese consuelo entonces quedamos liberados del encanto del atractivo de la seducción de la seducción del pecado. Y eso es lo que necesitamos esa es la verdadera libertad. Solo seremos libres en el Espíritu porque solo el Espíritu es capaz de cambiar el norte de nuestra vida. Así como la aguja dentro de ese aparatico que se llama brújula mira siempre hacia el norte y yo le puedo dar la vuelta a la brújula pero sigue mirando hacia el norte. Así pasa con el corazón humano. Nosotros le damos la vuelta a la brújula y le decimos mira no robes pero el corazón sigue mirando hacia el robo le sigue atrayendo. No mientas pero es que mentir es que es tan fácil es que me ha servido tantas veces es que me ha sacado tantos apuros conserva puro tu corazón tu mente tu cuerpo pero es que el placer pero es que me atrae esa es la cadena la cadena no está afuera la cadena está adentro lo que cambia es el color de la cadena algunas personas se sienten más encadenadas por la envidia o por la venganza o por la lujuria o por la soberbia o por la codicia es perfectamente posible que una persona esté tan fascinada pero tan fascinada con hacer dinero que no le interesa la lujuria no le interesa pecar de esa manera su obsesión es dinero 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 es una máquina de hacer plata pero tiene su cadena habrá otro en cambio que está tan completamente encadenado a la lujuria que no le importa si pierde la plata porque su cadena tiene otro color pero ambos están encadenados quien es el que rompe esas cadenas el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios es el que llega a nuestros corazones y rompe esas cadenas cual es el nombre de tu cadena que es lo que a ti te encadena te repito el nombre o el color o el aspecto de tu cadena puede ser distinto del que tiene el hermano que tienes a tu lado pero te puedo asegurar que cada uno de nosotros se siente particularmente tentado arrastrado cautivado por algo eso tiene poder en tu vida esa es tu cadena cuando una persona no cae fácilmente en los pecados más vergonzosos los más vergonzosos son los que tienen que ver por ejemplo con el sexo cuando una persona tiene gran dominio de sí mismo y no es vulgar no es ordinario no es obsceno no es impuro aparentemente está libre de muchas de esas cadenas pero entonces hay otra que le puede tentar se vuelve orgulloso se vuelve egoísta se encierra en sí mismo empieza a volverse fariseo que bueno que soy yo que no caigo en los pecados repugnantes de otros te das cuenta a todos quiere atraparnos alguna o algunas cadenas y no vale decir a mi esa cadena no me queda o no me ha llegado otras te tientan que es lo que hace el espíritu santo que importante conocer esto precisamente el nombre que tiene este evento en la preciosa lengua guaraní es precisamente ese espíritu santo aliento divino eso es lo que yo entiendo que significa petumarangatu es eso esto este es un congreso fundamentalmente del espíritu santo ya hemos reservado esta predicación para que usted se enamore del espíritu santo para que usted comprenda que solamente el espíritu santo de dios puede reventar esa 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 cadena la suya solo la puede reventar el espíritu santo y como el espíritu santo revienta la cadena en la medida en que usted descubre en lo profundo de su corazón que lo que antes le seducía ya no le seduce siguiendo el ejemplo de la brújula lo que hace el espíritu santo es darle un nuevo norte a su vida usted antes sentía ese atractivo pero es que pero es que ahí está esa plata y si no me la robo yo se la robo a otro ahí está toda la noche esa plata sola usted se siente atraído se siente encadenado es que tengo unos pensamientos que no me puedo quitar de la cabeza soy un hombre casado pero no me puedo quitar de la cabeza una chica que conocí y es que no me puedo quitar esas caderas de la cabeza no me puedo quitar esa sonrisa de la cabeza está encadenado hermano usted está encadenado encadenado por una sonrisa está encadenado usted está encadenado esta es su cadena entonces lo que hace el Espíritu Santo que es acuérdate lo que dijimos es luz y es fuerza es como una luz potentísima potentísima que de repente muestra el límite de lo que acaba y muestra el infinito de lo que no acaba eso si que es una gracia de Dios mostrar el límite de lo que acaba mostrar que lo finito es finito que lo finito no podrá llenarme jamás porque la seducción propia del momento de la tentación crea un sentido una sensación de urgencia que nos empuja que nos mueve y yo tengo que tener eso yo tengo que tener tengo que tener eso esa sensación de urgencia es como si fueras a encontrar un infinito lo que siente el alcohólico con su poco de licor aquí está mi felicidad por fin por fin aquí seré feliz como si ahí estuviera su infinito eso es lo que siente el drogadicto con su rollo de marihuana o de lo que sea ahí está mi infinito aquí está aquí está eso es lo que siente el que está obsesionado con esa cadera con ese busto con esa sonrisa con ese perfume tengo que tenerlo tengo que tenerlo tengo que tenerlo la Biblia nos cuenta de personas obsesionadas de distintos modos de distintos modos la manera como se obsesionó judá por ejemplo con una que era medio hermana suya que se llamaba Tamar es un pecado horrible es un pecado de incesto pero este hombre estaba obsesionado obsesionado con esa con esa mujer obsesionada y era su media hermana pero no podía contener su deseo estaba encadenado o lo que le sucedió a Ahab el esposo el esposo de Jezabel según cuenta el primer libro de los reyes estaba obsesionado con un pedacito de tierra que no era suyo sino que pertenecía a un hombre llamado Nabot y el rey que tenía tierras y tierras y tierras y más tierras estaba obsesionado con una pequeña parcela que le pertenecía a Nabot oiga y llegó el momento en el que no podía dormir porque quiero ese pedazo de tierra ese pedacito tiene que ser mío si yo tuviera ese pedacito de tierra yo con ese pedacito de tierra yo sería feliz sin ese pedazo de tierra voy a ser triste esa es la obsesión la seducción del pecado quiere obsesionarnos con algo si yo tuviera ese hombre si ese hombre se casara conmigo si yo poseyera esa mujer si yo tuviera mi primer millón de dólares si yo lograra conseguir ese negocio esas son las obsesiones detrás de nuestras tentaciones está el espíritu de las tinieblas que está exhibiendo ese pedacito de tierra está diciendo mira mira si lo tuviera serías feliz el demonio está diciendo eso dice Santo Tomás que la manera como los ángeles tanto los buenos como los malos influyen en nosotros es a través de la repetición de imaginaciones entonces el demonio para lograr que la persona peque en un asunto de de impureza lo que hace es algo así como repetir una y otra y otra y otra y otra vez las mismas imágenes para encadenar el corazón a eso que la persona siente esa es la manera de encadenar a la persona y por eso recuerda continuamente esa sonrisa esa sonrisa esos pechos y está ahí obsesionado obsesionado o la otra que está obsesionada si yo me caso si yo me caso si yo me caso no habrá caso bueno esas son las obsesiones pero llega el espíritu el espíritu es luz y es fuerza sabes que es lo que hace el espíritu el espíritu hace que una mujer sea eso una mujer no una diosa es una mujer por supuesto que quizás es una mujer bonita agradable pero no es una diosa no tiene poder para seducir no es una diosa una pila una montañita de dólares o de guaraníes o de pesos es dinero que sirve para muchas cosas pero es solo dinero es decir que cuando llega el espíritu santo por eso hay que pedir el espíritu santo con fuerza que es lo que vamos a hacer hoy cuando llega el espíritu santo aparece la verdad de lo finito entonces casarse casarse me tengo que casar me tengo que casar me tengo que casar así me muera de eso me tengo que casar esa obsesión supone una idolatría como que el matrimonio va a ser lo máximo de lo máximo no el matrimonio es un camino ya está un camino que puede ser bello o que puede ser tristísimo es un camino es unirte a un ser humano no te estás uniendo al Dios Altísimo te estás uniendo a un ser humano y ese ser humano tiene sus problemas tiene sus defectos tiene su historia tiene su cansancio tiene sus tentaciones tiene sus problemas entonces que es lo que te da el espíritu santo el espíritu santo a ver si el mismo espíritu me ayuda para poder explicarme el espíritu santo lo que hace es que le quita el encanto el halo mágico porque el demonio cuando nos tienta nos pinta un halo mágico alrededor de aquello en lo que ve que estamos siendo atraídos aquello que tiene poder sobre nosotros entonces el demonio toma a ese hombre casado y le pinta la tentación esa chica que se acercó a la vida de ese hombre casado y si es una mujer bonita pero el demonio le pone un halo de diosa es wow es lo máximo como si nunca hubiera visto una mujer es que es wow breathtaking dicen en inglés me deja sin aliento es que es wow uy como todavía existe eso como así ese es el halo mágico cuando llega el espíritu no es que deje de ser bonita esa mujer no sino que simplemente es una mujer no es una diosa no es magia es una mujer entre otras cosas esto significa que el momento correcto para casarse no es el momento del halo mágico porque muchas personas creen que el momento apropiado para casarse es en el momento en el que él está fascinado y a veces los veo uno que entran a la iglesia y están así fascinados aceptas a hipoplasia como esposa y dice el muchacho claro padre si padre claro que si señor usted está bien nunca estuve mejor padre ese no es el momento para casarse y luego se le pregunta a ella y ella está peor señorita por favor disculpe pero se le están saliendo las babas señorita ay perdón perdón es que me estoy casando es que no lo puedo creer eso no va a acabar bien eso no va a acabar bien seis meses después el halo se acabó un día se despierta pancracio voltea a mirar y se asusta ¿y esa quién es? pues hipoplasia su esposa y ella se asusta y dice yo estoy durmiendo con el enemigo se acabó ¿qué? el halo entonces el halo es la ilusión basada en sentimientos y sensaciones con que nosotros engrandecemos las cosas finitas el halo es el conjunto de sensaciones y sentimientos con que nosotros 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 engrandecemos las cosas finitas el halo es lo que hace que usted sueña con tener tal automóvil si yo tuviera un Ferrari y cuando ves el Ferrari y has visto que los publicistas le ponen halo ¿no? con Photoshop o con lo que sea le ponen un halo un brillo si yo tuviera un Maserati si yo tuviera un Lamborghini si yo tuviera un Ferrari y tú lo ves con ese halo maravilloso pero después de tenerlo después de pagar los impuestos después de ver que en Asunción nunca puedes acelerar a más de 80 kilómetros por hora entonces dices ¿de qué me sirve el Ferrari? ya se le acabó el halo entonces ¿qué es lo que hace la luz del Espíritu? la luz del Espíritu le acaba el halo a todo y dígame una cosa o yo se la digo mejor el momento apropiado para casarse y el momento apropiado para hacer una profesión religiosa y el momento apropiado para recibir la ordenación sacerdotal y el momento apropiado para recibir un nuevo trabajo es cuando tú lo recibes sin halo entonces yo lo que les pido a las parejas ya desde su noviazgo es quítele el halo a ese señor es un simple ser humano porque si usted lo ve con el halo todo lo ve maravilloso y él la ve de un modo tan espectacular es que es tan linda es que es tan bella que es mi reina y todas esas expresiones ese es el halo pero el halo se le va a caer no padre a ella no a ella nunca se le va a caer el halo si se le va a caer entonces que debería ser un buen curso prematrimonial un buen curso prematrimonial debería ser un tratamiento anti-halo por favor descubra que lo que tiene al lado es una mujer usted no tiene ninguna diosa usted tiene una mujer ahí al lado la cual por ejemplo de aquí a unos años va a tener cáncer o a tener Parkinson o va a tener no sabemos que enfermedad y ese hombre maravilloso que usted ve dentro de poco tendrá otras cosas entonces eso es quitar el halo y eso es lo que hace el Espíritu Santo esa es la verdad del Espíritu por favor esto entendámoslo bien no es complicado no es raro no está en las nubes está aquí es obra del Espíritu aquí y lo que hace el Espíritu Santo es que le quita el halo a todas esas cosas entonces uno vive desencantado y por fin feliz ¿qué tal esa frase? eso es el Espíritu desencantado y por fin feliz eso hace el Espíritu entonces tu equipo de fútbol es lo máximo no, no es lo máximo es un equipo de fútbol donde hay una serie de tipos que a veces ganan y a veces pierden fíjense como todos en esta Copa América lo hemos vivido Colombia, Colombia Colombia, Colombia Paraguay, Paraguay Paraguay Argentina, Argentina Argentina con el debido respeto porque a todos los quiero mucho pero eso fue la Copa América entonces eso es quitarle el halo a la gente quítale el halo a tu equipo de fútbol quítale el halo a tu automóvil quítale el halo a tu cuenta bancaria quítale el halo a tu novia como ella no hay otra es que usted la viera padre cuando ella estornuda se ve tan tierna ese es el halo todo le parece fantástico el otro día estaba despeinada y no sé se veía loquísima se veía tan bella un año después de casados peínese hola ya no le ve el halo como ya no le ve el halo entonces ya es más complicada la cosa ¿qué es lo que hace el espíritu? el espíritu es luz y fuerza el espíritu le quita el halo a todas las cosas que son tentación para nosotros y así nos desencadena así nos revienta las cadenas así nos libera pero fíjate la frase completa desencantados pero felices entonces el espíritu santo me desencanta me desencanta de la cuenta bancaria me desencanta de los amigos no es que yo tengo mis amigos mis amigos son mis padres mis amigos son increíbles yo tengo un grupo de amigos que son fantásticos mis amigos mis amigos mis amigos mis amigos hasta el día en que usted hace un negocio con un amigo el amigo le roba hasta el apellido y se le acabó ¿qué? el halo se le acabó el halo ahí ya no hay más halo se acabó se acabó todo ser humano toda criatura finita agota y deja insatisfecho agota y deja insatisfecho entonces el espíritu santo revela lo finito como finito eso es lo que significa esa expresión teológica quitar el halo ¿cuántas idolatrías tiene el corazón humano? en cambio el que no conoce este don del espíritu termina idolatrando algo por ejemplo hay mamás que idolatran a sus hijos ustedes saben que el señor me ha permitido recorrer muchos países incluyendo Taiwán Corea Hong Kong Japón Canadá Estados Unidos prácticamente toda América Portugal España Italia Inglaterra Irlanda son lugares donde he tenido que predicar y hay una cosa que me llama la atención no importa que país vayas las mamás tienden a idolatrar a los hijos y tienden a disculpar a los hijos las mamás se ponen unas gafas especiales le dice uno por ejemplo a la señora mira me encontré con tu hijo vamos a suponer que el hijo se llama Roberto me encontré con tu hijo Roberto pare pare un momentico padre tengo que cambiarme las gafas y que gafas se pone las gafas del halo ahora si ahora si hábleme de Robertico no es cierto que mi Robertico es lindo no porque sea mi hijo no porque sea todas las mamás del mundo dicen lo mismo no porque sea mi hijo no porque sea mi hija todas que cosa tan desesperante porque los ven con un que con un halo entonces como es mi hijo es bueno es bueno y en que trabaja su hijo mata gente como así si mi hijo es sicario el mata gente pero no me haga esa cara padre tiene una puntería o sea la mamá siempre le encuentra siempre le encuentra algo bueno al hijo por lo menos puntería puntería el espíritu santo acaba con eso puede ser mi hijo pero es un criminal puede ser mi esposo pero la verdad y la realidad de la vida es que se engordó y parece una marmota eso es acabar con el halo Jesús vivía así Jesús vivía desencantado pero feliz ya te lo aprendiste desencantado significa no me seduce nada ni nadie nada me encanta nada pero vivo feliz y como puede vivir usted feliz o sea a usted no le encanta no le seduce una mujer no una mujer es una mujer es un ser humano que está sujeto a egoísmo envidia cansancio oportunismo codicia todo lo que puede tener un ser humano ah entonces será que le seducen los hombres no los varones lo mismo tienen egoísmos tienen envidias tienen codicias tienen soberbias es lo mismo y entonces su familia no Jesús Jesús ungido del Espíritu y también dador del Espíritu Jesús es una persona desencantada pero feliz falta explicar la parte del feliz como puede haber felicidad entonces si a ti no te encanta la naturaleza la naturaleza es bonita pero no la voy a idolatrar le dicen a uno conoces ese paisaje tan bello y va uno allá y los mosquitos lo masacran o sea todo lugar tiene sus problemas toda persona tiene sus problemas todo negocio tiene sus problemas lo finito es finito esa es la luz que da el Espíritu pero la novedad del Espíritu ¿cuál es? ¿cuál es la novedad del Espíritu? que así como te revela el límite de lo infinito te revela al Dios que no tiene límites y esa es la parte más bella cuando el Espíritu el mismo Espíritu que te ha mostrado los límites de todo de todo los límites del matrimonio los límites del sacerdocio ¿ustedes creen que uno es sacerdote la cosa es distinta? es lo mismo lo mismo ¿ustedes creen que trabajar para la iglesia es fácil? no es terrible es difícil por eso cuando la gente me dice padre pero es que mi fe está golpeada porque yo vi que un sacerdote porque yo vi que el sacerdote hizo porque el sacerdote no hizo yo les puedo asegurar casi que les puedo asegurar que lo que yo he visto y sabido de sacerdotes y de obispos es mucho peor que cualquier cosa que usted conoce o sea que uno tampoco se encanta ni se fascina de seres humanos así sean sacerdotes también son seres humanos entonces si es un buen sacerdote bendito sea Dios oremos por él punto oremos por él pero que me va pues a decir que es lo máximo de lo máximo no tampoco es lo máximo de lo máximo donde viene la parte bella en que el Espíritu Santo de Dios que te ha revelado el límite de lo finito un día te muestra al infinito imagínate unos ojos que nunca engañan imagínate una voz que solo pronuncia verdad consuelo y sabiduría imagínate un corazón lleno de la abundancia de la misericordia la fortaleza la ternura y la pureza y ahora deja de imaginar no necesitas imaginarlo existe se llama Jesús se llama Jesús lo que hace el Espíritu es volver nuestro corazón hacia Jesús y cuando uno empieza a descubrir a Jesús empieza a descubrir el infinito mi buena amiga Catalina de Siena dice a Jesús eres dulce y no hay mezcla de amargura en ti es decir Jesús es el infinito en la finitud de nuestra historia es el Dios hecho hombre la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria que pertenece al unigénito del Padre eso es descubrir a Jesucristo y y es todavía más bello cuando de esa admiración que todavía es puramente humana tú pasas a través de las ventanas de los ojos de Cristo tú pasas al rostro de tu Padre Dios cuando se cumple en ti lo que dijo Jesús el que me ve a mí ve al Padre cuando tú ves al Padre Celestial es como encontrar la puerta del infinito y esa es la alegría por eso estamos desencantados porque ningún equipo de fútbol porque ningún automóvil porque ninguna montaña de dólares porque ningún hombre ninguna mujer ningún placer ninguna riqueza de este mundo nos va a seducir estamos desencantados eso no tiene poder en nosotros el Espíritu sopló y le quitó el halo a todas esas mentiras todo eso se quitó pero he descubierto al que si es infinito entonces un día contemplo a Jesús en la Eucaristía y digo este este si no acaba este si no acaba y eso produce un gozo por eso hay una canción que dice yo la escuché por primera vez en Perú pero creo que debe oírse en otros lugares gozo 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 yo quería pero lo buscaba donde no lo había esa canción describe exactamente lo que estamos diciendo entonces yo buscaba el gozo diciendo si yo me caso si yo me caso si yo me caso yo me caso me voy a casar como el monstruo de las galletas 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 yo me caso y el otro en cambio dice dinero 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 quiero dinero mucho dinero y el otro dice si mi equipo gana si mi equipo gana y así cada uno tiene su idolatría sopla el Espíritu se va el halo queda la realidad un equipo de fútbol que es entre otras cosas es un negocio fantástico eso es lo que queda queda la realidad que es una mujer pues un ser que es bello y que tiene límites y que es un hombre pues un hombre es un ser menos bello y las mujeres dirán y con más límites padre hermanos eso es lo que hace el Espíritu entonces nada nos seduce nada nos seduce hay un elogio tan bello que se hace de Santa Clara de Asís un elogio tan bello nada mueve sus ojos de lo que termina nada la seduce oye que linda que es Santa Clara a mi me impacta la santidad de Clara porque la pobreza de Clara no es una pobreza ideológica ni política la pobreza de Santa Clara de Asís es la pobreza de una mujer o sea pobreza que significa que ella está suelta de todo que nada le encanta que nada le fascina mejor dicho que el único que pudo con ella el único que la fascinó es Jesús y cuando ella aprendió o cuando ella descubrió con toda su fuerza que ese Jesús estaba en la Eucaristía por eso se presenta siempre Santa Clara con la Santísima Hostia cuando ella descubre que Jesús está en la Eucaristía ahí lo encuentra todo desencantados pero felices desencantados pero felices desencantados de lo finito felices en el que nunca acaba bueno y que repercusión tiene esto pues la parte del desencantado mis hermanos esa es exactamente la parte de las bienaventuranzas felices los que tienen el espíritu del pobre acabamos de hablar de Santa Clara el espíritu del pobre dice esta traducción me gusta que indica eso una persona que no se fascina con tener y con conseguir y con poseer y con adquirir y con negociar no felices los que lloran felices los pacientes los que tienen hambre y sed de justicia los compasivos quien es esta gente estos son los desencantados con el debido respeto para el evangelista San Mateo si yo quisiera resumir que no vaya yo a ofender a mi señor con estas palabras si yo quisiera resumir todas las bienaventuranzas las resumiría de este modo felices los desencantados el día que descubran el infinito de Dios esa es la bienaventuranza desencantados a veces es difícil cuando una persona se acaba de casar todavía está con el síndrome del halo me casé se siente como un astronauta en la international playstation usted porque anda así por la calle me casé padre me casé desencantados desencantados pero como puede vivir una persona desencantada basta con que uno se fascine con Cristo eso basta para llevar una vida honesta y feliz en esta tierra respuesta si como puede uno llevar una vida honesta una vida correcta virtuosa y feliz en esta tierra si está desencantado de todo ay la respuesta es tan bella si el Espíritu Santo me ayuda para poder expresarme porque es que yo quiero que ustedes se enamoren del Espíritu Santo eso es lo que pasa conmigo que yo quiero que ustedes se enamoren pero si me entiende lo que es enamorarse enamorarse es que usted sienta una urgencia de clamar el poder del Espíritu en su vida yo quiero que usted sienta esa urgencia que usted sienta que necesita más del Espíritu incluso que del aire que respira como puede una persona desencantada según el rostro de las bienaventuranzas como puede una persona así vivir en esta tierra la respuesta es que todo cambia todo cambia pero todo cambia para mejor me explico cuando nosotros estamos desencantados de las cosas no quiere decir que no apreciemos el bien que hay en las cosas quiere decir que ya las cosas no tienen poder sobre nosotros no nos seducen entonces por ejemplo hablando del caso de un hombre ese hombre ese hombre es capaz de apreciar la belleza de una mujer por supuesto pero no la ve con halo es muy linda es muy bondadosa es honrada es generosa es alegre que bella mujer es claro claro que si y lo mismo aprecio la hermosura del amanecer y lo mismo aprecio el bien de la salud y lo mismo aprecio lo que se puede hacer con el dinero por supuesto y eso alegra pero alegra sin seducción sin fascinación es decir no es que desaparezca la alegría sino que ya no es alegría mezclada con mentira entre paréntesis halo no es alegría mezclada con mentira es alegría en la verdad para aquellos de ustedes que tienen hijos yo no les estoy diciendo que a ustedes no les diga nada o no les traiga gozo su familia al contrario gócenla bendigan a sus hijos siéntanse felices de verlos crecer eso es hermoso pero no los idealicen no les pongan un halo no crean que son buenos simplemente porque son de ustedes no lo son no se engañen entonces la primera parte de la respuesta es que el espíritu no me quita la alegría sino que hace que mi alegría sea verdadera no me quita la alegría yo tengo mis amigos mis amigos mis amigos tengo mis amigos pero yo no idealizo mis amigos sé que son seres humanos que un día estarán cansados que un día me pueden fallar por supuesto cuando uno idealiza menos tiene menos sufrimientos tontos porque la mayor parte de los sufrimientos que uno tiene son sufrimientos tontos la mayor parte de los sufrimientos de uno fue es que yo tenía a mi hija la tenía en un nicho ligeramente por debajo de la virgen santísima ahí cometiste un error ahí cometiste un error y ahora mi hija me decepcionó no como fue que mi hija me va a hacer eso pero para que la sube por allá desde que yo conozco a su hija realmente no ha servido para gran cosa entonces que hace usted idealizando a su hija que es que es mi hijita no porque sea mi hija entonces cuando se te quita la idealización se te quita el sufrimiento tonto que criaturas tan ridículas somos los seres humanos que primero nos subimos a una escalera que no nos tocaba y cuando se rompe la escalera y nos damos el golpazo decimos ay Dios porque me manda esto Dios nunca le mandó que se trepare en esa escalera hombre Dios nunca le dijo que usted tenía que trepar a su hija por allá ligeramente por debajo de la Santísima Virgen su hija siempre fue lo que fue entonces el Espíritu Santo te quita muchas tristezas absurdas porque si tú idealizas a tu novio después te decepcionas de tu novio no tenías que haberlo idealizado punto eso es vivir en la verdad eso es vivir en la verdad y eso es lo que te da el Espíritu entonces el Espíritu no te quita la alegría sino hace que tu alegría sea verdadera el Espíritu te economiza una cantidad de tristezas absurdas porque son tristezas tontas en las que tú caíste por subir lo que no tenías que haber subido y luego se te cayó es que tenía que caerse hermano oiga hay algún texto bíblico que respalde lo que estamos diciendo por supuesto por supuesto entre otros el capítulo segundo de San Juan cuando Jesús entra en el templo ustedes se acuerdan lo que dice Jesús Jesús dice ven todo esto ven todo esto no quedará piedra sobre piedra Jesús se da cuenta esta gente tiene el templo del Señor ya Jeremia se burlaba de eso estos tienen el templo el templo el templo y los corazones fríos indiferentes blasfemos traidores duros Jesús se da cuenta que ese es un ídolo Jesús se da cuenta que eso no va para ninguna parte ustedes para que treparon eso allá usted para que subió a su hija ligeramente por debajo de la Santísima Virgen ustedes porque subieron ese templo allá y que dice Jesús no quedará piedra sobre piedra todas las idealizaciones van a caer usted sabe una cosa sabe que es el juicio final el juicio final es la caída de todos los halos es la caída de todas las idealizaciones entonces usted decía ay yo conocí un padrecito pero ese padrecito era lo máximo de lo máximo cuando llegue el juicio final usted dirá y ese es el padrecito que era lo máximo porque ya usted se va a dar cuenta sin halo la realidad de la persona es un ser humano en el cual Dios hizo algunas misericordias y el tipo respondió en unas y no respondió en otras el juicio final es ese es el momento de la verdad es el universo sin halos y hay una realidad mística para aquellos de ustedes que son místicos hay una realidad mística preciosa cuando caen los halos aparece la gloria ahí aparece la gloria de Dios ya solo aparece la gloria de Dios ese es el juicio final entonces el Espíritu Santo no te quita la alegría te da la alegría verdadera el Espíritu Santo te quita las tristezas ridículas las tristezas ridículas llamo yo eso de que uno trece a una persona y después pum se cayó uno sube el templo el templo el templo se cayó el templo todo lo que está basado en ilusión en idealización en halo se caerá todo caerá todo no sé si lo dije claramente todo todo se caerá veis dice Jesús veis todos estos adornos exvotos no quedará nada a Jesús no le trama decimos los colombianos no le seduce no le convence a Jesús no le convence eso esto se va a caer y los apóstoles le decían ahí si como el chavo del ocho mira los exvotos fíjate 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 y que dice Jesús de eso no va a quedar nada hablemos de otra cosa de eso no va a quedar nada o sea ahí no hay no hay nada no hay consistencia no hay consistencia se utiliza en Paraguay una sustancia que se llama merengue una cosa que se hace con azúcar y huevo merengue ¿cierto? y se llama así también aquí merengue todos sabemos lo que es merengue un combinado que parece sólido pero todos sabemos que eso no tiene ninguna consistencia ¿qué es lo que dice Jesús? no hagas más casas de merengue si tú ves que tu vecino está trayendo 25 toneladas de azúcar y dos camiones llenos de huevos y empiezan a batir las claras para hacer merengue y empiezan a hacer una casa de merengue tú dices este pobre tipo se le perdió la cabeza una casa de merengue eso se va a caer eso es lo que hace el espíritu el espíritu te quita esas casas de merengue pero lo más bello es que el espíritu y esto tiene una aplicación muy especial para los matrimonios lo más bello es que el espíritu te permite reconocer en tu hermano la huella de Dios y esa es la verdadera caridad entonces me preocupa que haya llegado ese señor ahí me preocupa pero bueno sigamos entonces fíjese el espíritu me ayuda a ver la imagen de Dios en mi hermano una imagen que está oculta desfigurada desfigurada ensuciada por el pecado y por las distintas heridas de la vida pero el espíritu nos da a nosotros poco a poco y cada vez más si somos dóciles ese don precioso que tenía Cristo para ver y para reconocer el paso y la acción de Dios en las vidas de los hermanos entonces vamos a hacer la comparación entre un matrimonio según el mundo y un matrimonio según Dios describamos el matrimonio según el mundo el matrimonio según el mundo está marcado por una palabra de cuatro letras que empieza por la letra H que letra que palabra podrá ser esa H luego viene la letra A HALO perfecto perfecto el matrimonio según el mundo está marcado por el HALO de hecho las bodas son la obra de teatro más ridícula del mundo en la mayor parte de las veces unas pocas bodas no pero la gran mayoría de las bodas que yo conozco sí son una gran pantomima y una obra de teatro que uno no sabe si es comedia o es tragedia eso son las bodas y me hacen el favor cristianos católicos empezando por las señoritas aquí presentes cuando se vayan a casar no hagan de su boda una expresión del HALO porque todo en la boda comercial la boda según el mundo está marcado por el HALO en primer lugar las dos o tres capas de maquillaje que toca echarle a esa novia tanto que una vez una amiga mía fue al matrimonio de otra amiga suya y entró a la iglesia vio a la novia y dijo no nos equivocamos debe ser en otro sitio estaba irreconocible después de que le habían echado dos o tres capas de pañete ya no se reconocía quien era esa señora de modo que el novio oficialmente se casó con una mujer que no sabía quien era se pone un vestido que es prestado o es alquilado o es un robo a alguien tuvo que matar para comprarse ese vestido luego van a una recepción donde suenan los violines donde hay luces hay efectos hay sonidos y se gastan la plata que nunca tuvieron eso es ridículo ese es el HALO y cada uno se está casando no con un hombre o con una mujer se está casando con un sueño se está casando con una idealización ella cree que se está casando con un príncipe azul no señor se está casando con un paraguayo pero ella cree que es lo máximo de lo máximo ya describimos como era el matrimonio ese es el matrimonio según el mundo ya sabemos lo que le va a pasar lo mismo que la casa de merengue lo mismo que el templo de Jerusalén que vio Cristo que va a pasar con eso colapso porque porque una semana después por fin le terminaron de quitar la última capa de maquillaje a esta mujer entonces ya aparece su piel la de ella por fin aparece la piel de ella oh tiene piel por fin aparece la piel de ella y así como aparece por fin la piel de ella por fin aparece el mal genio de ella por fin aparece el color verdadero del cabello de ella porque empieza ese problema que muchas mujeres conocen las raíces es el problema que hace temblar a las mujeres las raíces entonces claro un día está el acostado muy cerca de su amada y ella se estrecha en el regazo de él que cena tan romántica están acostados en un momento de profunda intimidad el recibe la cabecita de ella a ti que te pasó en la cabeza no dije mal a vos que te pasó en la cabeza de que que tengo que tengo no se tienes unas manchas ahí mi amor se llaman las raíces o sea que esa casa de merengue se acaba y luego dice la gente padre que será que los matrimonios no duran ese es el matrimonio según el mundo como es el matrimonio según Dios el matrimonio según Dios empieza porque no hay algo eso no significa que no haya alegría lo que hay es más verdad más verdad entonces el que se enamora según Dios se enamora de verdad porque no se enamora de un sueño se enamora de una mujer real como ella es con lo que tiene con su problema con su endometriosis con todo con su realidad con sus miomas con todo esa es la realidad con su problema de miopía quiere decir usted que mi princesa tiene miopía mire agradezca si su princesa no hubiera tenido miopía jamás lo hubiera elegido así que así que procure procure no no se que hermano entonces se enamora se enamora el que se enamora según Dios se enamora de la verdad de la verdad te amo con tus raíces mi amor te amo con esa calza que te quedó mal hecha en el diente el que se enamora en Dios se enamora de verdad ya ahí empiezan mejor las cosas ya vamos sin algo pero lo más hermoso que es el espíritu y esto si es la verdadera espiritualidad del matrimonio un hombre que sea cristiano y católico lleno del espíritu según estamos explicando es un hombre que tiene sobre todo una gran preocupación en el momento de casarse cual será esa preocupación me heredará el suegro no esa no es su preocupación la gran preocupación de él es como puedo ayudar a que esta historia del amor de Dios crezca ese es un esposo cristiano y católico como él tiene ojos ungidos por el espíritu y ve que hay un camino de amor que Dios ha hecho en la historia de esa preciosa esposa de esa magnífica mujer y ya no es magnífica por algo sino que él conoce lo que ella es como ese esposo tiene esa mirada y se da cuenta quién es ella se da cuenta de que Dios ha obrado en esa historia se da cuenta de que Dios está escribiendo una historia de amor con su amada ese es San José esa es la Virgen son tan lindos tan lindos yo quiero que ustedes antes de morirse conozcan a San José y a la Virgen eso es bellísimo entonces este hombre como ya conoce de verdad a su amada a su preciosa a su chiquita como ya la conoce sabe que Dios está escribiendo pero sabe que Dios no ha terminado de escribir entonces cuál es la gran preocupación del esposo católico la gran preocupación es cómo puedo yo ayudar a que Dios siga escribiendo su preciosa historia en la vida de mi amada para eso es el matrimonio para que caminen hacia la santidad y ella que será lo que ella siente y piensa lo que ella siente y piensa es parecido entonces ella que está pensando ella dice en este hombre en este precioso en este amado mío Dios ha venido escribiendo una historia como hago yo para que Dios termine de escribir esa preciosa historia es decir la gran preocupación del esposo cristiano y católico es yo como sirvo al camino de santidad de mi amada yo como sirvo al camino de santidad de mi amada como ellos se aman y se aman de verdad como sus cuerpos se unen y son fecundos tienen hijos y por supuesto la primera preocupación de ambos es como orientamos a estos niños en este mundo tan difícil tan completamente patas arriba como hacemos para que estos niños crezcan en Dios ese es un hogar cristiano ese es un hogar cristiano esos son San José y la Virgen ha habido familias así si ha habido si ha habido una de las familias más impresionantes vivió en el siglo diecinueve son los papás de Santa Teresa del niño Jesús papás santos esposo santo esposa santa un papá santo una mamá santa hijos santos entre ellos esa flor esa rosa preciosísima y perfumada Santa Teresa del niño Jesús esa es la santidad ese es el camino por supuesto en nadie contemplamos mejor esta obra en nadie mejor que en María Santísima y yo quiero que mi pensamiento y el de ustedes descanse en el corazón de María Santísima en este momento ella es morada del Espíritu en ella en ella el Espíritu Santo se lució en María el Espíritu Santo se lució eso es lo que Dios quiere hacer con el corazón humano y eso es lo que significa abrir nuestro corazón al amor pongámonos de pies por favor vamos a hacer oración vamos a pedir al Señor en este momento vamos a pedir al Señor que venga ese don del Espíritu ya sabes para que para que seamos desencantados pero felices para que aprendamos a amar sin a lo amar la verdad de lo que el otro es que es amar de verdad y así lo que he dicho yo solo di el ejemplo del matrimonio pero ustedes lo pueden aplicar a otras cosas que es tener un buen amigo ayudarlo a que encuentre a Cristo ayudarlo a que vaya hacia Cristo eso es ser amigo eso es ser fiel a la acción del Espíritu vamos a pedir en este momento el don de ese Espíritu Santo ven Señor y dador de vida ven Espíritu Santo de Dios ven necesito que el bien el bien tenga su sabor en mi vida ven Espíritu Santo de Dios ven ven Espíritu Santo ven vamos a pedir vamos a pedir eso al Señor yo creo que si todos pedimos pero de corazón si pedimos el Espíritu Santo suceden cosas jóvenes pidan el don del Espíritu pídanle al Señor y dador de vida que venga a sus corazones que nuestros corazones sean transformados que quedemos fascinados solo por Dios y en Dios aprendamos a amar al prójimo ven Espíritu Santo ven aliento de Dios ven Espíritu Santo ven aliento divino aliento de Dios ven ven Espíritu Santo ven ven llénanos si nosotros pedimos si nosotros pedimos el Espíritu Santo llega a nuestras vidas vamos a pedir con amor ese Espíritu Santo amén